17 de diciembre por allá en el 93 aniversario elegido rancho nuevo de jamón de tamolipas conocido como cañitas y bueno ahora sí que a eso de las 5 a 7 de la mañana por ahí con el grupo imagen tropical lo que viene siendo por ahí en la cancha equidad a las 8 de la mañana por ahí será una ceremonia cívica donde habrá varios bailables a las 9.30 por ahí será ahora sí que la reunión para los cabalgantes ahora sí que saliéndose de san francisco de zorrilla por allá en la entrada de la carretera para partir a las 10 y media a las 12.30 por ahí será esa rica comida de rancho ahí viene siendo también en la cancha equidad y posteriormente nos vamos al garipeo donde por ahí está el grupo cadet de linares y por la noche en el bailongo los cadetes de juana y rogelio agradecemos por allá el padrino de vídeo mi compadre fernando colunga ya nos vemos el 93 aniversario de cañitas de como de tamolipas entonces nos lo bendiga mucho y arre porque se alcanza